La línea de autobús, que es la que une Valencia, Teruel y Madrid, siempre me ha preocupado mucho. Me ha preocupado sobre todo la conexión con Madrid, que es la que tiene dificultades. Estaba reverberando el sonido, estaba duplicando. Como alcaldesa, siempre me ha preocupado mucho la conexión Teruel-Madrid, que es la que tiene dificultades, aunque más la misma concesión con la Teruel-Valencia, pero que pasa por una situación distinta. Desde este ayuntamiento hemos aprobado, en su momento, mociones en el Pleno, porque quiero recordar que esa línea Teruel-Madrid ha tenido en legislaturas anteriores, tanto bajo el gobierno de Usa Fernanda Rudi como el de Marcelino Iglesias, convenio con el gobierno de Aragón para reforzar esa línea. Bajo el mandato del señor Lambán, esas ayudas desaparecieron de forma inexplicable, porque otras comunidades autónomas sí que las han mantenido. Por tanto, esa línea ya era deficitaria. Ya hemos reclamado muchas veces desde este ayuntamiento que el gobierno de Aragón firmara esos convenios que, como digo, habían estado con el gobierno del Partido Popular y también con gobiernos anteriores del Partido Socialista, que, por tanto, eran posibles. El señor Lambán se ha negado sistemáticamente. Se ha llegado a decir que si tanto interés teníamos que lo pagara el ayuntamiento de Teruel, como si la gente que vive en Santa Eulalia, en Cedrillas o en Camarena de la Sierra, no cogiera el autobús Teruel-Madrid. Por tanto, no es una cuestión que afecte solo a la ciudad, sino que es una cuestión que afecta a una parte muy importante de la provincia. Esa era la situación antes de la crisis del coronavirus. Ahora, las líneas de autobús en toda España, pero especialmente las que ya eran muy deficitarias, están en una situación mucho más difícil. Yo tengo el máximo interés en que esa línea se mantenga con las condiciones que había e incluso que se mejore, como estábamos reclamando. Y voy a seguir insistiendo en ello. También tengo que decir que si antes de que pasara todo esto nos habían hecho escaso o nulo caso al ayuntamiento de Teruel, que éramos quien más reclamábamos, pero como digo, reclamamos al ayuntamiento de Teruel, pero en nombre de una parte muy importante de la provincia que utiliza esa línea, si no nos habían hecho mucho caso, pues yo espero que esta vez sea distinto y se cambie la actitud. Pero por supuesto que desde el ayuntamiento vamos a seguir reclamando que, tanto al Gobierno de España, porque aquí ha cambiado el escenario, eso lo tengo que decir. Antes reclamábamos ese convenio que tenía Comunidad Autónoma y que había desechado, pero ahora además el Gobierno de España tiene que tener en cuenta todo lo que ha sucedido. Por tanto, el Gobierno de España tiene que seguir apoyando estas líneas. Yo creo que tiene que habilitar fondos extraordinarios para este tipo de líneas y el Gobierno de Aragón tiene que firmar ese convenio para aumentar las expediciones como tenía en el pasado. Quiero recordar que se ha puesto encima de la mesa un fondo de 16.000 millones para las comunidades autónomas y de ellos 800 son para transportes dentro de la comunidad autónoma, que a su vez los ayuntamientos estamos reclamando otro fondo de 1.000 millones de euros para transportes urbanos. Por tanto, sería normal y lógico que el Gobierno de España pusiera dinero encima de la mesa para todas estas concesiones, que además afecta el déficit especialmente a la España con menos población. Sería lógico que pusiera dinero encima de la mesa para que no hubiera que cerrar las concesiones y pudieran seguir siendo viables. Gracias. Gracias. Gracias.